¿Qué pasa gente? Soy Borbeck y aquí estamos una vez más con Potato Flowers in Full Bloom. Estaba ojeando las cosas a las que tenemos acceso ahora, que tenemos la llave del libro. Y podríamos simplemente continuar con nuestra búsqueda aquí, en la mazmorra principal, vamos a decir. Es decir, desbloqueamos un poquito del piso este y entiendo que es lo que necesitamos para continuar la aventura como tal. Enfrentarnos aquí a fantasmas y demás. Pero estaba mirando en este piso, o sea, en esta mazmorra, no he visto más puertas del libro de estas que no podamos abrir. Aunque lo que hay es, me imagino que será aquí desde el quinto piso, si os fijáis, tenemos esta casilla vacía. Y entiendo que esto va a ser un ascensor, porque como veis está vacío en todos los pisos. Y aquí, en el segundo piso y luego en el primer piso, tenemos esto. Este hueco es un poco sospechoso. Lo mismo aquí, no podemos entrar desde fuera, ¿vale? Aquí hay una verja, ¿vale? Y esta puerta es de una sola dirección, así que desde aquí se sale. Así que no sé exactamente cómo será eso, pero bueno. Quitando eso... Oh, mira, aquí tenemos uno, en el tercer piso. Esto no lo había visto. Hemos estado... Hemos estado... Ah, claro, después del combate contra... Contra el lagarto este. Pero aquí... Aquí sí hemos bajado por estas escaleras, o hemos subido. Vale, lo que nos queda es este rincón de aquí. Igual miramos esto primero. Luego tenemos aquí varias. Por ejemplo, aquí no podemos entrar. Vale, aquí había lo que parecía un minibus. Pero, si no me equivoco, esta de aquí es una puerta de estas del libro. Así que aquí tenemos cositas que hacer. La extantaria esta suele tener objetos y demás, así que es buena para explorar, creo yo. Y, de hecho, la extantaria no sé si tenemos algo más. Y aquí tenemos, si no me equivoco... Sí. Donde nos pegamos con el grifo tenemos una puerta de estas. He visto que hay bastante hueco aquí por sacar, en esta planta. Pero no he visto que haya puertas que no hayamos abierto. Parece más que venimos desde arriba, así que igual está relacionado. Vale. Tenemos a Baurbain, Khorin e Idril. Eso igual, bien para luego. Pero por el momento vamos a llevar a Arda e Idril. Y vamos a empezar... Porque he dicho que vamos a empezar por... Por esta, sí. Por el tercer piso aquí, vamos a ver. ¿Cuál es la forma más rápida de llegar? Porque podemos tomar el ascensor, pero... Creo que el ascensor no nos deja en un sitio muy... El ascensor aquí... Bueno, podemos llevar en solo un combate. Vale. Vamos a hacer eso. Vamos a ir hacia allí, si no me equivoco. Sí. Entonces lo que vamos a hacer va a ser girar este para... Poder remojarnos. Ah, no hace falta ningún combate, de hecho. Vale, abrimos la puerta. Abrimos esta otra puerta. Ahí tenemos las escaleras que ya habíamos estado. Y... Uh... Uh, son escaleras al piso de arriba. No veo nada. No puedo abrirse de este lado. What? Hmm. Vale, entonces, a ver. Podremos... Podremos... Vale, lo que vamos a necesitar es poder... Aquí hay... No sé si podremos escalar más adelante. Vale, pero si recordáis, aquí hay una diferencia de altura. Entonces igual podemos subir y explorar esto y luego ir bajando. Aunque no parece que se pueda venir desde arriba. No sé. No sé. No sé cómo será esto. Vale, bueno. Pues nada. Por esta parte hemos acabado. Porque no parece que podamos hacer nada ahí. Vamos a venir a... A este. Y aquí habíamos dicho... Esta puerta de aquí. ¿Cómo llego hasta esa puerta? Vamos a ver. Esto está más arriba. Así que creo que tengo que venir por aquí sí o sí. Creo que podemos evitar casi todo el combate. Si simplemente... Venimos por aquí... Podemos... Podemos dar un poco de vuelta. Tenemos ahí esos. Y... Este está aquí. Lo abrimos. Cofre. Traje negro de peregrino. Y... Uh... Con esto parece que vamos a poder subir a un sitio. Vale. Vamos a ver el traje negro de peregrino. No, para Ardano. Para Idril. Llevas las túnicas de... De la tristeza esta que te... Que son interesantes. Que son más recovery. Misma... Misma defensa. Creo que lo que vamos a hacer... Va a ser ponérsela... A ti. Que tienes poca defensa ahora mismo. Vale. Y... Una capucha de... De piel. Y creo que... Aquí hemos acabado por ahora también. Porque no... Aquí tenemos lo mismo. Esto está más alto. No podemos subir. Esta puerta... Está cerrada con... El sedal este... Que creo que no... No tenemos la llave, ¿no? A ver si atino con los botones. Key items... Creo que es la del telar. O algo así. Se supone que... Que tenemos que encontrar. O sea, si os fijáis... Las velas... Tenemos un... Una campana de estas de apagar las velas. Esto es para el trigo, ¿no? Es un... Un... Eh... Lo diré. Un... Un mayal, ¿no? Para... Para sacar el trigo. Eh... Aquí es donde apoyas un... Un... Libro. Los... Las mesillas esas. Eh... Esto simplemente... Creo que eran otro par de herramientas. Y ya está. Y... Esto no me acuerdo qué es. Ah, bueno. Esto simplemente es de... Del... Sí. De donde el molino. Y paraos en medio. Vale. Eh... Pues bueno, pues... Hemos acabado aquí también. Vamos a... Vamos a ir a la parte del... De aquí. Del molino. Y vamos a ver si... Vamos a ver si me acuerdo cómo llegar. Es simplemente así, ¿no? Subimos y ahora deberíamos tener aquí... Un acceso... Bueno, la verdad es que no es muy directo. Ah. Sí, sí que lo es. Porque abrimos esta puerta. Es verdad. La última vez que vine aquí di... Di una vuelta gigante. Uh. Pero no hace falta. Vale. Es... Por aquí. Vale. Y... Ahora podemos esquivar el combate contra... Este bicho. ¿Es eso lo que quiero? No. Es atrás. Es aquí. Podemos abrir esta puerta. Cruzar al otro lado y... Mmm. Tenemos fantasmas. Ah. Pero es para hablar. Los vivos no pasarán. No estamos vivos. Mentiroso. ¿Qué fantasma tiene un rostro tan lleno de vida? Qué desafortunado. Rostro, eh. Mmm. Mira esto. ¿Tienes máscaras o yelmos para todos? Vale. A ver. Tengo que ponernos... Un Great Helm. Un Great Helm. Y... Y quizás esa máscara sea suficiente. Los vivos no pasarán. No estamos vivos. Sois... Sois graciosos. Seguid adelante. Podéis pasar. Y desaparece. Ok. Vale. Vamos a... Oh. Nah. Voy a quitarle el yelmo. Nah. Voy a dejarle el yelmo. Pero Arda no. Arda... O al revés. Mira. Si lo dejamos a Arda y a ti te ponemos... Esta es la que hemos sacado antes. Nada. Nada. Mmm. Hmm. lo puedo abrir desde aquí. A ver, podemos bajar ahí, pero vamos a intentar mantenernos por arriba primero. Oh, puerta. No se abre desde este lado. Vale, he dado la vuelta entera, ¿no? Sí. Tal vez podamos abrirla desde... Cazadora de gigantes. Vamos a ver qué nivel tengo yo. 29. Estos son 36. Es un poco... Son muchas. Igual no podemos hacer nada ahí. Vale, esto no lo hemos explorado tampoco. 35. Gárgulas protectoras, vale. Gárgulas. Gárgulas. Vale, estos son escaleras. Podemos bajar normal. Podemos darle luz aquí. Un momento, ahí hay algo. Es para combatir sin armas. Ataque triple. Los ataques normales se convierten en dos hostias. Y... Hostia, eso es un montón de daño. ¿Tenemos a alguien que ataque sin armas? Estaba pensando que igual tú, pero... Tus skills son con dagas específicamente. No sé. ¿Serás tú? No, tú tienes lanza. Hmm. Pues no creo que haya ningún personaje que vaya a... Desarmado. Axe Mastery y Sword Mastery. Hmm. Interesante. Y aquí habíamos quedado que había... Nada. Esto simplemente es altura. Vale. Bueno, podemos bajar y mirar aquí un poco por abajo. Si vemos algo. Hay una... Hay algo ahí en el suelo. Un montón de hierro. Y un cofre. Vale. Y esta puerta hemos dicho que no se abre desde este lado. Vale, pues... Pues ya está. Aquí ahora mismo no podemos hacer nada porque nos aniquilan estos bichos. Bueno. Pues nada. Tengo que cambiar. Borbeck. Urim. Eidril. La verdad es que no... No me gusta el... El sombrero este para... Tiene una estrellita solo. Teníamos ya uno de estos. Este le queda mejor. Creo yo. wasted. Tiene... Tiene... pero hace clipping por todas partes tiene demasiado pelo para que no falle vale ah y tu te puse este de hierro pero oh espera si tenemos tenemos capucha de hechicero también ya pero no encaja con la ropa igual encaja con esta pero a esta le pega más el vale vale bueno pues compuesto el equipo vamos a volver aquí al quinto piso a ver que tal se nos da hemos intentado hacer un poco de backtrack pero no ha podido ser tenemos que venir andando ah bueno ese ahí al lado no hay vale al final de este pasillo hola tienes algo más que decir no vale bueno bueno veamos que sitio más más horrible cuando veo tantas tantas alturas pienso en como va a ser explorar esto vamos a tener que caer en sitios vale nivel 30 nivel 30 vamos a empezar por estos que solo son dos son muertos vivientes de aire viento o aire espíritus que murieron tristes no tristes sino como de luto cuando se les vence os afectará y estaréis entristecidos profundamente no podremos usar algunas habilidades y van a ser barreras que creo que además tú de hecho tienes una habilidad que lo ignora ¿no? no sé no sé si esto lo ignora no se puede bloquear pero pero lo que van a hacer no es no es bloquearlo esto es muy caro ahora vale pues nada vamos a pegar vamos a ver cómo van ¿cuánta vida ya tienen estos bichos? 2237 bueno vale nos tiran piedras y voy a pegarle con los dos porque no me fío de hecho vamos a hacer así y tú vas a bloquear vale entonces nos hacen lo de inhibite skill y no podemos usar ninguna vale eso no es reign of life sí esto es una cura bueno pues lo pegamos tú vas a descansar parece que tienen afición por bueno pues nada lo matan no pasa nada le vencemos ya vale vamos a ver qué podemos hacer aquí estos son estos se ríen murieron riéndose por algún motivo y cuando los vences te afectará y no podrás dejar de reírte puede que no puedas descansar y puede que pierdas resistencia qué horror vale vamos a hacer un double thrust y tú vas a hacer un airblade a ver si vale vamos a matarlos antes de que actúen ya está bueno dos niveles teníamos teníamos skills que no me había puesto hay madre mía que resulta que allí todavía te podemos subir la vida así que lo vamos a hacer un im quiero que tengas un resucitar quiero que tengas la posibilidad de resucitar y estábamos subiendo coraje para poner el purificar este que es potente coraje está aquí tenemos que poner percepción maxeada vale eidril creo que vamos a ponerte las armas de fuego que creo que era lo que estábamos mirando aquí tenemos también este no está mal pero bueno este lo podemos poner ya reino de fuego requiere es el conjuro de dos de dos turnos a ver si miramos cada punto aquí si le pongo tres puntos esto es ciento ciento ochenta por cien pero el primer nivel no sé si cuenta o sea no sé si esto nivel uno es ciento cuarenta más veinte o ciento cuarenta creo que es ciento cuarenta y el enanses dos y tres pero bueno ciento ochenta por cien de daño en área o sea todos los enemigos con más ochenta por cien de impacto está bastante bien eso sí son dos turnos pero si pillas a los enemigos por la espalda pues como este por la espalda o por el costado vaya vale creo que queremos bajar aquí un cuchillo venenoso si te proteges no te no te envenena vale no no quiero gastar esto hostia bueno vale ¿sabéis qué? sí que quiero sí que quiero gastar eso claro están volando por eso son out of range muy difícil darles vale si hago esto nos mata al otro sería una putada la verdad no pero ha fallado que asqueroso vale este no puede descansar 70% 50% 35% si le bajamos porque si no hostia de glantia de oro o sea de oro de hierro perdón este juego vale tengo que sacar el grupo de allí y estos los puedo pegar después por la espalda se están curando se están curando mmm y creo que nos da para hacer esto sin problemas o sea que no nos va a matar con un solo ataque vaya por dios si no ha merecido la pena la verdad vamos a hacer un guard thrust vamos a ver si podemos matar a este tú vas a hacer un exorcismo aquí y tú no puedes hacer otro airblade pero podemos usar un icicle y matar a ese antes de que nos cure a todos bien pues nada le pegamos y a ver si tenemos suerte si es un montón de experiencia vale arco de cazador 48 bueno me sé de alguien que va a estar muy contento con ese arco de sniper es 17 es anti anti cosas vivas vale aquí podíamos caer uy no casi casi me equivoco de de casi si ya podemos atacar a estos por la espalda vamos a aprovechar vamos a empezar por estos ahora que podemos hacerles daño que luego son más difíciles de impactar venga más niveles coraje esto sube poder de ataque que bueno y tenemos flame weapon ya esto que lo que pasa vale subir de nivel estas cosas reduce reduce el coste igual subo frost weapon pero es que esto lo dejamos en 4 al final hasta sube el el daño si quiero hacer el fire rain creo creo que quiero bajarle el coste de esta creo que aquí va a ser más útil gran espada de defensa evadir menos 10 ok bueno son 40 de daño creo que eso también es una mejora para Arda está en 31 cofre no cofre misterioso no está vivo ah sabía que estos aparecerían siempre hay algo como esto es un monstruo vicioso que se esconde en una caja afortunadamente bueno afortunadamente esperemos que puedas distinguirlos de cajas ordinarias mire con cuidado la próxima vez puede que haya una diferencia nos ataca con soul litter no podemos bloquear no puedo hacer nada bueno y ahora confusión va a drenar tu espíritu nos va a quitar mana puedo curarme no me va a dar tiempo a curar cuánta vida tiene eso tendrá un montón encima 1600 no solo 5 no está mal qué es eso soul litter otra vez pero es o sea es inmune a todo este bicho además no no puedes bloquear ah bueno idril no es idril sí drill es non living no le afecta ya hemos dicho que no se puede bloquear puedo hacer siding wall asistencia 10 14 podemos congelarlo el congelarlo igual no es mala cuyo caso igual tú simplemente le vas a pegar vamos antes que él me cago en su vieja tío o sea no íbamos antes me ha engañado qué demonios sabéis qué voy a aprovechar para huir y vamos a ver qué es lo que qué es lo que distingue aquí a este enemigo es que encima estoy sin maná ah que se mueve ok bien muy gracioso muy gracioso juego ahora estoy sin maná y definitivamente es malo para la expedición vale porque ahora estoy como para enfrentarme a cualquier otro enemigo sabes fantasmas felices sí muy bien vamos a desbloquear todo el mapa que podamos por aquí pero no puedo luchar cuántas más furiosos vale y no puedo luchar porque estoy sin maná vale y sin maná pues idril useless vale pues nada no pegarnos con los mímicos es uno de los mímicos más destroyers que he visto vale como me hemos quedado que era esto queremos bajar al cuarto piso y seguir por aquí y ahora creo que puedo creo que ahora que lo pienso no tenemos por qué luchar este combate lo vamos a hacer pero ya estamos aquí voy a intentar no gastar hermana buchas no mantbuja no 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 vale no hace falta que nos peguemos con esos porque creo que puedo sí, o sea podemos bajar aquí ese cofre me pregunto como ahí tenemos eso estamos a full esta vez eso se puede hacer interesante pero ahí hay un cofre un cofre cerrado vale es un cofre normal bien pero aquí hemos estado ya sí vale a ver tenemos este este grupete y esto de aquí este es el cofre falso el mímico y aquí tenemos esto y podemos cruzar y pegar a estos por la espalda igual eso es interesante vamos a hacer este combate de todas formas primero vamos por aquí vale ah he abierto mi primer atajo porque me he equivocado de camino muy bien mierda me he dado cuenta me he dado cuenta vale podemos hacer así pegar el cofre primero es una armadura one of a kind y no está nada mal mejor que la de miseria de hecho creo que puedes llevar tú la de miseria llevas la de cerámica la cerámica es un poco mejor creo o era igual de a ver dónde está bueno probablemente sea mejor esta simplemente la diferencia de de defensa no sé yo si ese menos 100% o sea más 100% de daño de contundentes es buena idea vale entonces ahora podemos pegarnos con estos con los limos cítricos y los fantasmas furiosos fantasmas furiosos espíritus que murieron murieron de furia cuando los vences no puedes bloquear y los limos estos tienen ácido joder que horror te funden la armadura que maravilla vale creo que aquí la idea es que queremos matar a los limos primero oh tiene un resistencia contundente vale vamos a hacer esto vale porque nos hacen eso strong acid reduce la defensa un montón y luego no podemos bloquear y los otros que nos están tirando ignition se podía podíamos bloquear esto creo que no vale tú puedes matar a este antes de que actúe tú puedes matar a este antes de que actúe y tú tienes que bloquear no lo has matado que buena leche vale todo el mundo te pega a ti y no puedes bloquear estupendo vale podemos quitarnos a este podemos quitarnos a este no lo digo pero claro es que tú no puedes te resiste un montón de daño se está off range pero es 100% de darle creo que va a ser mejor pegar ahí y tú puedes hacer así 334 me cago en la leche que duros joder a ver nos sacaron un poco de nivel cabe decir igual ya no purify es coraje 3 me acuerdo vale sí aquí ah pero esto es es un puente qué pasa si les caigo aquí por el costado no puedes no puedes en fin vale 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 tres fantasmas vamos a empezar por aquí pero si mato a estos igual puedo caer a los otros por detrás los vale cuando matas a un fantasma feliz de estos no puedes atacar normal qué suerte qué suerte qué maravilla vale nos van a intentar congelar intentar bueno es solo para minions hacerle un exorcismo tú qué estás haciendo no esto energy drain tú no se pueden bloquear vale vamos a empezar por ti como no se pueden bloquear pues nada vamos a hacer un airblade por el total no está mal y si level up te voy a mejorar esto otra vez y así no cuesta nada de bueno si cuesta pero poco de mana vale han dado un logro por adquirir 150 objetos vale podemos ah pero esto lo cruza automáticamente del todo vale ahí hay una ah pero otra vez no podemos abrir esto vale tiene un un ovillo ¿no? de hilo vamos perdón los hilos no van en ovillos las lanas van en ovillos los hilos van en en carretes dice dice que probablemente convirtieron esto en una sala de almacén hace mucho tiempo pero está cerrado vaya por dios pues nada vamos a enfrentarnos a estos este combate estos son duros vale vamos a hacer un shield charge para que no nos congelen aquí drenar vida no podemos evitarlo así que vamos a pegarle también y tú vas a hacer tu airblade dios lo que se ha curado la madre que lo parió vale tú matas a ese tú pegas aquí bueno mira un sombrero un sombrero un poco así bueno este está bien es específicamente menos uno de espíritu para todas las cosas es para rascorin 35 35 34 bueno es la misma defensa la verdad lo que pasa es que esto te hace débil contra fuego y veneno bueno contra veneno ya eras el otro sí no lo veo mal vale que hemos despejado entonces hemos abierto una bueno hemos no hemos abierto nada vale a ver crea que habíamos abierto un atajo pero no porque crea que esto era el principio del del mapa momento donde está el cofre a mi derecha espera hay otro cofre ahí tu puta madre qué asco qué horror vale ¿esto qué era? boost y lo otro es un ataque ah tú no puedes hacer ahora esto bueno vamos a hacer guard thrust que casi no cuesta nada y pegamos aquí atrás tú pegas aquí tú pegas aquí y tú pegas aquí creo que lo he matado ah sí lo he matado vale vara de guerra 68 de ataque más que menos 50 bien vale o sea esto es un es un palo es lo que es bien ese cofre si está abierto sí está por debajo de nosotros ahí he estado ahí arriba no he estado no sé no sé qué ruta todavía tenemos un poco de maná vamos a ver vamos aquí 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 hemos estado antes con esto tenemos acceso a estas escaleras por ejemplo vale y con esto podemos subir otra vez voy a apagar la luz porque me estoy quedando sin la antorcha esto es subir otra vez hay una forma sí es seguir por aquí ¿no? así vale despejamos esto ahí abajo tenemos una caída que no queremos tomar y creo que queremos caer a esos por detrás tal vez si podemos estos tienen paveses estos tíos usarán los escudos en sus espaldas para atacarte lentamente bueno vale una vez los usen no podemos hacerles daño con ataques a distancia me parece bien ahí está vale no no es muy grave en este caso vamos a stunearte a ti tú vas a hacer pulverize y tú vas a hacer esto a este no bueno si lo hago a este igual igual no necesitamos pulverize ahora que lo pienso ¿cuánta vida tienen? hemos dicho esto lo podemos calcular tienen 162 porque puedo hacer pulverize aquí y tú puedes tirar una bola de fuego y esto le va a hacer daño como para matarlo además tienen penalizadora la resistencia vale mierda ha ido antes que yo vale bueno más o menos vale tienen la defensa bajada espera ¿qué habilidad me está haciendo este? ah está está bufándose vale pegamos aquí pegamos aquí y tú bloqueas para el arquero de ahí de atrás uff vale y ahora tenemos que pegarles leches en cuyo caso bueno pues no pasa nada porque para eso hemos venido ah que encima tienen tienen tenemos el hit rate bajado vale pues vamos a empezar por este primero y tú nada sigues bloqueando es que encima tenemos la armadura bajada por las las otras vale eso que es headshot vale tiene un un offset muy bajo 155 ¿cómo es posible? ¿cómo es posible que tenga un 155? ¿dónde está? vamos a hacer esto porque nos va a matar vale entonces al menos que se lleve una hostia vale la mitad ah lo ignora que asco que horror vale vamos a hacer pierce con poco de suerte le damos él nos va a pegar a nosotros y tú no sé si lo puedes bloquear lo que se viene es que es mucho es que es mucho daño tío no sé no sé no tiene resistencia esto así que pegarle dos veces no estaría mal estamos quedando sin mana eso sí encima me esquiva que asqueroso aguantaré al menos uno madre mía madre mía qué zona igual un himno es lo más apropiado para llevar ahí la verdad es que a ver tenemos fantasmas y pensaba que eso sería útil pero igual igual queremos llevar fíjate a Rascorín o a Arda Rascorín porque son enemigos voladores lo que pasa es que claro ahora tenemos estos de paveses a los que Rascorín directamente no puede hacerles nada tiene que invocar un bicho para pegarles entonces igual Arda o incluso igual desempolvar a él cabeza pero Urim Urim no a ver tiene un conjuro de nivel alto que no hemos llegado a desbloquear busco de lento vale que es Purify que es lo que estamos intentando hacer son dos turnos no es tan bueno como pensaba o sea les pega a todos eso está bien pero creo que hacía más daño cada punto de Purify solo he dado 5 de esto teniendo en cuenta que solo para muertos vivientes que son dos turnos la verdad es que esto parece un poco flojo teniendo en cuenta teniendo en cuenta que existe esto vale esto tiene un daño base más alto afecta a enemigos de aire 1.5 veces y la mayoría de muertos vivientes bueno no la mayoría porque de esqueletos y zombies y eso por ejemplo pues son muertos vivientes también y no huelan pero los fantasmas vale o sea les aplica más o sea esto hace mucho más daño a fantasmas que una habilidad que cuesta un montón aquí sacar vale que necesitas gastar 6 puntos en otras cosas ya tenemos que subir exorcismo a otro punto esto sin embargo fijaos como sube o sea no me había fijado vale pero pensaba que esto sería básicamente exorcismo en área bueno cannot be guarded ah joder vale no había leído 5 times vale entonces son 250 de base vale eso me parece mejor vale ahora sí vale ya sabía yo ya sabía yo que no podía ser tan horrible este no está mal si veis con un solo nivel le damos 5 turnos a powerbake por ejemplo que no puede esquivar para para recuperar esta bien a todos los turnos de modo que nunca le rompan la guardia para algunos enemigos estará bien vale voy a ahora sí voy a desmontar esto vamos a montar un equipo para el futuro es que tienes mucho daño pero tú también pero tú estos dos tenéis mucho daño pero tú tienes un arma nueva eso es eso va a ser va a ser la clave que Arda tiene forma de hacer ese daño porque Raskolins ha quedado atrás en equipo tenemos un montón de oro también y vale este es único lo voy a guardar porque es único simplemente pero por ejemplo esta es hora de desmontarla ya tenemos 10.000 esto es interesante vale esta no es única supongo que la podemos farmear con los enemigos estos que lo soltaban vale pero no sé lo que implica bueno o sea entiendo que que pone add damage type flame power technique ah o sea vale esto convierte todos tus ataques en fuego pero escala al 40% no sé no sé es una mano por otro lado que parece peor ¿no? diría que es peor es que también llevas una armadura que no es muy muy para allá podríamos ponerle esto ciertamente a ver algo más que queda desmontar este sigue siendo mucho daño esta no no la vamos a usar bueno podríamos ponerla tog porque tog tiene spear master y eso es creo que si le viene bien aunque water magic damage no sé si tiene siquiera habilidades de de agua no 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 vale aquí tenemos spear master y con esto con armas a dos manos voy a poner a la bardas pero creo que es lo que lo que tienes vale tienes curas o sea no tienes conjuros de agua no sé en fin es igual es daño al menos vale bueno vamos a dejarlo aquí por hoy la semana que viene más y mejor espero que le hayáis pasado bien y nada hasta entonces como siempre adiós chau